Ya en estas primeras jornadas, al fin de estas primeras jornadas, llegar a unas conclusiones que pueden ser sorprendentes para muchos y pueden ser muy conservadoras para otros, que pueden ser muy ansiosas desde el punto de vista de lo que quisiéramos que ocurra y quizás decepcionante para quienes solo creen que esto es un camino empedrado de solo buenas intenciones de parte de los gobernantes y no de lo más trágico que nos ha tocado presenciar en esta especie de orgía de sangre en la que va a convertir la situación cubana, esta burocracia inmunda que gobierna Cuba desde hace 62 años y que en los últimos 20 ha contado con la complicidad expresa de la dictadura venezolana, de la tiranía chavista, del socialismo del siglo XXI y que les ha llevado durante todas estas dos décadas a colaborar activamente en tratar de exportar ese modelo siniestro a otras sociedades latinoamericanas utilizando un recurso que no habían previsto los teóricos del pasado del marxismo que era usar los instrumentos de la llamada democracia burguesa para reventar la democracia burguesa, utilizar los mecanismos de la democracia y del fundamentalismo democrático, es decir, el someternos todo a la férula del marco electoral permanente, no se imaginaron que eso iba a servir progresivamente para tratar de justificar los cambios drásticos que han ocurrido en muchas sociedades de Iberoamérica sobre todo, que han sido presa fácil de este modelo del llamado socialismo en el siglo XXI, el último de los cuales es Perú, donde puede demostrarse que por lo menos medio millón de muertos o de niños o de absolutamente no existentes electores, medio millón está muy por encima de las alguna o una o dos decenas de miles de votos con el que reclama el tal Castillo su triunfo. Pero la señora Fujimori puede objetar por centenares de miles los actos de tropelías y de fraude electoral en Perú, pero no hay manera que el fundamentalismo democrático que está reinando también ahora en Perú permita a la burocracia europea de los países de la socialdemocracia o a las burguesías, a las élites blandengues corruptas de América hispánica, llegar ya a una conclusión de que estaremos en los albores de la instalación del modelo chavista también en Perú, después de haber estado en Bolivia, de intentarlo próximamente también como un desarrollo lógico de la barbarie instalada en Argentina con el gobierno de la Kirchner y como intentan seguramente fraguar en Chile. El caso más curioso, en medio de una prosperidad significativa y en medio de enormes equilibrios han logrado la izquierda chavista y sus aliados de la cobardía del centro llamado progresista instalar una incertidumbre tal en la sociedad chilena que bien pueden estar mordiendo el polvo en cuestión de muy pocos años, también con un modelo chavista impuesto en su economía y su estado. Ahora bien, no todos son malas noticias. Hay la extraordinaria buena noticia que ese proceso de canibalización de todos los regímenes políticos de América hispánica, de golpe y porrazo, aparece con un escenario oscuro frente a ellos, que es la situación cubana y la situación venezolana. Porque antes de Perú, el escenario fue el de tratar de asaltar por medio de una insurrección urbana a la Colombia, que mantiene su estilo y su espíritu de gobierno fundamentalista democrático, es decir, siempre sujeto a la férula electoral, sin embargo condicionada por un aparato judicial absolutamente corrupto, a manos que está en manos de la FARC y en manos de la izquierda colombiana, un aparato educacional, sobre todo educación superior, también sometido a ello, y élites empresariales muy coludidas con el propio narcotráfico, que han sido el cemento, lo que une a toda esta especie de rocheleros de la élite colombiana que quisieran ver aún mayores fortunas de la mano de un Estado permisivo y de un Estado que les permita enriquecerse aún más de los que ya están. No nos podemos olvidar del episodio haitiano que hemos venido analizando. Para no estar en todos los países, pues no podemos estar en todos y para podernos concentrar en el tema que les atrajo hoy a la discusión, que es el tema cubano, es que, amigos, lo de Haití es evidente que se trata de un ajuste de cuenta contra el presidente Joe Beleste por parte de las grandes mafias del narcotráfico imbricadas con la élite corrupta, hipercorrupta haitiana, heredera de todos los desanguisados habidos y por haber, apadrinados por la Fundación Clinton y por aquellos dinerales desde el terremoto que desaparecieron y se fumaron a manos de estos gestores norteamericanos de la crisis sin término de Haití que, coludida ahora con la fuerza del narcotráfico, prefirieron eliminar al presidente físicamente. Y bien, amigos, ¿qué viene para Haití? No sé, la verdad que es un caos enorme, un fraccionamiento total del Estado, un Estado que se fuma, es un Estado fallido completamente, que la única institución que funcionaba era unos cuerpos élite allí de las Fuerzas Armadas que acompañaban el ejercicio despótico del presidente Juvenile y que, bueno, ahora están matándose entre ellos como primer capítulo del asalto al poder de Puerto Príncipe de la mano de paramilitares colombianos que fueron allí pagándolos unas cuatro o cinco compañías que hay en Colombia, según reportaba el propio ministro de Defensa colombiano, que esas compañías privadas, por supuesto, porque el gobierno colombiano no tiene nada que ver con las ejecutorias de esos cuerpos militares, se han permitido, pues, un cambio, nada más y nada menos, liquidando físicamente al presidente, provocar un cambio político en Haití. Yo a veces he llegado a temerme si el cambio final en Venezuela no se producirá también por desavenencias del cartel de Sinaloa o el cartel de la FARC colombiana con el cartel de Los Soles, de Maduro y de Padrino. Pero esa es la historia que habrá que esperar para, digamos, presentar los perfiles últimos de esta crisis que sí tiene, sin embargo, en Cuba el principal escenario donde se dirimen los conflictos de estas élites caribeñas del socialismo del siglo XXI. Porque todo empieza en Cuba y, ¿por qué no pensarlo?, puede también terminar en Cuba. Lo que se está jugando en Cuba, mis amigos, no es el final, no es sólo el final del régimen cubano, que ya sería la dicha para el continente que se acabe esa plaga de esa inmunda burocracia totalitaria sobre que se juzga al pueblo cubano, sino que es el inicio del fin de una etapa histórica. Oído al tambor, lo que se juega en Cuba no es una caída de un gobierno más o un gobierno menos, como puede ser incluso hasta la caída de Argentina o la caída de Venezuela o de Colombia contra o a favor de una de estas soluciones, comillas, extremas de la política de cada uno de esos países. No, yo estoy hablando del eje del mal en América Hispánica. Estoy hablando del sistema político cubano que durante 62 años ha echado raíces profundas en un pueblo sojuzgado, sometido a la más abyecta miseria, sometido a la esclavitud política, sobre todo a partir de la confesión del señor Obama cuando iba a comer al paladar a donde lo llevaron en Cuba y que, bueno, ya significaba con el apoyo del Vaticano y de las fuerzas más siniestras que también se han colado por allí detrás del papado de Francisco y que ya configuraban entonces una buena oportunidad para que Cuba extendiera aún más su influencia en América Hispánica con la complicidad norteamericana. El que les echó a perder el negocio fue la presidencia de Trump por el periodo en que le tocó gobernar y ahora vemos que habiendo sacado a Trump de la presidencia estaban por reiniciar una ofensiva de primer nivel en base al colaboracionismo de la socialdemocracia, de la putrefacción de estas castas políticas a nivel de decenas de naciones que auspician el mandato progre en esas economías y en esos estados y que tenían Europa con la Europa de Bruselas unos cómplices nuevos usando el gobierno de España como palanca fundamental y que han logrado reunir condiciones tales como para que Maduro aún sobrevive en Venezuela, se abra paso la Kirchner, se abre paso Evo, la gente de Evo en Bolivia, si abriera paso el tal Castillo Este en Perú, se empiece a abrir paso los socialistas chilenos herederos de la Bachelet y que pretenden enterrar las instituciones democráticas chilenas ¿Por qué no pensar también en los peligros enormes del propio México con López Obrador? Etcétera, etcétera. Lo de Cuba, mis amigos, es justo en el centro, en el mero centro del cruce histórico que estamos empezando a vislumbrar y que puede haber constituido o puede estar constituyendo ya el punto de partida de un descalabro de todo este sistema del llamado socialismo del siglo XXI e inaugurando una etapa nueva de hegemonías de gobiernos para su comodidad, llámenlos de derecha en realidad son gobiernos que defiendan la integridad de los estados y que replanteen la necesidad de economías liberales de economías que desmonten el estatismo, el estatismo como digamos hermanos gemelos del comunismo como sistema de gobierno y bien, este mundo que se nos ha complicado mucho para los que quieran hacer solo análisis simplista desde la insurgencia de China como potencia de régimen político comunista más de economía capitalista que es lo que complica las cosas. Cuba ahora es una nación que tarde, Cuba aspiraba a modificar lentamente su economía de estatismo asfixiante y ya purulento, pestilente, lo trataba de modificar hacia dosis de capitalismo igual que el chavismo de Venezuela, en Venezuela con la ayuda cubana, perdón, con la ayuda china y que en un momento de cruce de una cantidad enorme de problemas políticos en cada una de estas naciones de repente el invitado que no estaba invitado, el invitado que irrumpe en la escena y acaba con la fiesta del socialismo del siglo XXI, el pueblo cubano, 62 años de humillaciones, 62 años de postración 62 años de matracazos en esa pobre nación esclavizada que de golpe irrumpe y le cae a hachazos al régimen cubano pilar fundamental del régimen venezolano entonces, ojo, que esto nos interesa demasiado porque si cae el castrismo cubano, anótenlo empieza el fin de la dictadura de los comunistas chavistas venezolanos